Hola amigos, vamos a ver si quiere comer otro poquito, que las gaviotas durante el transporte suelen vomitar porque se estresan, entonces hay que alimentarlas en realidad 3-4 horas antes del transporte, si no creemos que nos lo echen todo en el coche. ¿Qué vamos a hacer si encontramos una gaviota? Hombre, lo primero va a ser recogerla. Uy, tengo hambre. Lo siguiente, instalarla y ofrecerle comida y dejarla tranquila. Y es muy importante que estemos en el país que estemos, vamos a intentar buscar ayuda profesional, esto es, hay un centro de rehabilitación de fauna silvestre que atienda todo tipo de aves. Entonces, por ejemplo, en España contamos con uno provincial, es decir, en cada provincia tenemos uno, pero no debemos acercar nunca ninguna ave sin verificar que las se acercan y las tratan. En España, lamentablemente, palomas gaviotas no son en general admitidas en estos centros, a veces incluso ni mirnos ni hurracas son especies de más interés, como vencejos, gorriones o, por supuesto, rapaces. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. No vamos a acercar a un animal a un centro de rehabilitación de especies si lo van a eutanasiar. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a un veterinario de exóticos, que sepa de aves, nos sirve ir a uno de gatos y perros, puesto que no le van a dar la atención, la experiencia de su mundo, y una vez que esté lista, pues la podremos poder volver a poner en libertad. Pero siempre hay que verificar si tenemos un centro, si los admiten, si los admiten y los van a tratar, los llevamos, si no, si los admiten solo para eutanasiarlos, pues vamos a un veterinario privado. Y recordar que siempre hay que buscar asistencia las primeras 12 horas. No podemos esperar tres días para ver si el animal come, necesita medicación, porque en general se nos va a morir. Tenemos que ser eficaces y el día que tenemos un rescate, paramos y le damos prioridad. Venga, hasta luego.